Y que tal amigos y amigas, estamos aquí de nuevo en Minecraft, en una nueva serie, si señores, estamos en una nueva serie Que la neta no tengo ni puta idea de como le vamos a llamar Y si, también va a haber libre albedrío de palabras Porque me va a valer madre, ok, ay que hice Porque me va a valer madre, sinceramente, aquí vamos a hablar Hecho y derecho, no, como sea Ok, yo veo algo muy extraño en el desierto Vaya ahí como algo negro, ya vieron Que tu puta madre no acerques la puta pantalla, chinga Vamos a ver que es, no Digo, ya estamos aquí, no Y quien sabe por qué yo intenté hacer esta serie en el Minecraft 1.6.2 Y puta, como se hace de lag, pero bien de la rechingada No, era un bug, más bien, no Eso negro que veíamos, no, ni madres, ahí hay algo Y hay otra cosa, café, que la chingada con el puto zoom De mierda Ya, quita el mapa, pendejo Vamos a ver que es, no, pues ya estamos aquí No voy a correr porque me va a empezar a dar hambre Y va a valer madre esto Vale, ahora, de cuánto va Cala madre, qué es eso De cuánto va a constar Constar, constar, sí, constar Qué mierda es eso Quién sabe, qué pitos es Eso es como agua negra Yo creo que es un bug Ay, ok, ya me dio lag No mames, no me quiero tirar ahí Qué tal si me hace daño O me mato o algo No, hay que se quede Este, acá hay otra cosa Muy bien Empezamos la serie muy bien Eh, la serie de mods Eh, consta con algunos mods Que tal vez ya lo habrán visto En la serie de Suzume Vale, y este es uno de De los mods, ¿qué tiene? Miren qué buena onda Empezando, empezando Ya tenemos comida, sandía y todo Casita en la chingada Obviamente hasta lag tenemos Y miren, tenemos aquí un montón de comida Esto es de los mods, eh No crean que yo lo puse así Hasta disperso para que dijeran Ay, no mames Tú pusiste todo eso, güey Ándale, pues cómo no Puta, me hubieran dado las papas normales Para hacer un chingo Qué poca madre, ¿no? Hasta pizza, huevo Tenemos una de comida aquí Y no, no sé si se quedarme aquí o no Ay, ay, güey, chorizo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos queso, huevo duro Pizza El lado de caramelo Tarta, tatín Caramelo Sushi, muy bien Galletas Tenemos de todo Ya tenemos esta luz aquí ¿Vale? Entonces, pues sí va a constar Bastantes cosas Ah, la madre ¿Neta? ¿Qué es eso? ¿Es una aldea? No mames Es en serio Comenzando, comenzando La chingada serie Y ya hay una aldea No, qué buena onda O sea, todo me está saliendo Bastante bien Con que no me agarre la noche Hice otra chingadera ¿No? Porque si no me van a dar En toda la madre Y bueno Les comento Vamos a hacer estos episodios De Unos 20 minutos Para que yo pueda renderizar Y subirlos rápido ¿No? Igual que Lo estoy haciendo Sume con Skyblock ¿Vale? Ay, muy bien Qué chingonería Eh, la neta Qué chingonería No hay papas Ah, sí, están hasta allá Ah, qué chingonería De serie Carajo El agua en la 1.6.2 Llevaba Ok, se escuchó raro eso Y allá veo algo muy raro ¿Es pantano? Ah, sí, es pantano Acá también veo algo raro O sea, como que está Quitado la tierra Mocos Ya me va a empezar a dar lag ¿Qué pedo con esto? Como que iba a haber Una construcción aquí O no sé qué pedo Bueno En fin, como sea Miren hasta agüita Viven en la mera agüita Y todo acá Bien chingón Pinche bola de guarros Culeis Vamos a poner esto así Digo, para tener un poquito De espacio en el inventario Es que me está dando lag No mames En serio por ahí Quiero subir Por ahí Puta madre Es que saben por qué Quiero papas Porque con papas Vives y Y tragas la madre Papas Y que se te baje El hambre Ni madres ¿No? No, eso está bien Como que jodido También aquí O sea, no está tan chido Pero si hay papas Y es lo que Bueno, no es lo que más hay ¿No? Pero, pues Por lo menos Así, pues ya Sobrevivimos un rato Tengo lag No tengo ni puta idea De por qué Pero bueno O sea, es mínimo Este lag ¿No? Tenemos varios mods Instalados Eso que ni qué Cada cuánto Se va a subir Este Estos episodios Puta La neta Es que no sé Que como Están sube y sube Con lo de Skyblock Y lo de Aventura Consumes La neta Que ni tengo Ni puta idea De cuándo O cuándo Voy a estar subiendo Este pedo Está cabrón La neta ¿No? Entonces Este Otros me dijeron Que por qué No va a continuar La serie De Algo rojo Ahí No sé ¿Qué es eso? ¿Son flores? Ah, sí ¿Qué pedo va acá? ¿Por qué caminas del lado? Ah, miren Qué chingonería Aquí tengo ya Hasta mi mina Personal Y la chingada No mames No, está de poca madre Aquí ya tenemos Esto también Creo que tenemos El Tricapitator Ahorita vamos a ver Puta Vamos a poner el imán Porque vale verga esto Ah, la chingada Ok Vamos a hacernos La mesa de crafteo Clásica Que siempre hay que hacer Al principio Porque vale una madre Vale verga Me va a faltar Una de madera Qué mamada ¿No? Por lo menos En esta No sé Bueno A mi parecer Yo creo que ya No sé Que pita sea Igual No, no sé Pero yo digo Que ya se quita Más rápido la madera Con la mano Que con cualquier otra cosa Tú déjate ahí Pendejada Puta madre Y la neta Es que sí Voy a estar bien grosero En esta serie O sea Esta serie Es para mayores de edad O no tan mayores Y que digan Ah, chingue su madre Pues también Entonces más Ya se está poniendo Bien fresa YouTube Que con el copyright Que la música La chingada Pues quisiera poner música Banda Pero pues no se puede Ni siquiera en el principio ¿No? Es más Ya ni intros ponemos Porque no vayan a empezar A joder Entonces pues chingue su madre ¿No? Miren Está tardando un chingo Porque es el tricapiterio Lo va a quitar Todo el árbol De un chingadazo Ya ven Hasta manzanita Medio Está poca madre Y pues así ya Más papa Vamos a quitar este También ya Uy, como se ve ahí El pinche edificio Hasta con lag tengo Y pues tenemos El mod de las comidas ¿Cuál es el mod De las comidas? Pinche duende No, pues el mod De las comidas Se llama Loots of Food Que es uno O sea, creo que ya lo vieron Con su sume No sé si ya les enseñó O no Pero creo que sí está En su serie ¿Vale? Ahora si dicen Este, saben que ¿Por qué tú te escuchas También y ya no se escucha bien? Porque ella está grabando Con su micrófono Y yo con el mío Y pues no estamos juntos Entonces es un pedo ¿No? O su pedo Aunque se escuche gacho Es su pedo ¿No? No mames Un chingo de saplings Cámara Ya me quiero alargar No mames Y saben que Hubiera quitado Todo la pinche azúcar Y dulce Y todo lo que había De esa casita Y ese pinche río negro ¿Quién sabe qué pedo? Es que no sé qué mods Ya no sé ni qué mods traigo O sea, yo agarré un montón Y es más Hasta vi uno Que decía Pack de mods Y que me lo chingo ¿No? A la madre Con el pinche puto lago Otra vez No vale Madre carajo Les digo O sea Vengo de la versión 1.6.2 Porque tenía un pedo Pero pedo Para renderizar Y demás Y grabar No mames Estaba trabe Y trabe Y trabe Y trabe Y le valió verga Bueno, o sea No sé si ven los fraps Aquí arriba Pero puta madre Qué pedo, eh Este ¿Saben qué? Me voy a hacer un pico Para Para picarte la cola Sí, a ti Y al que me estás escuchando No, qué pendejada Este Vamos a picar Carbonato de sodio ¿Cómo que carbonato de sodio? Pues esa madre negra Que está ahí No es carbonato de sodio A la verdad No mames No me quería bajar Puto lag de mierda Hijo de su perra madre Maldita sea Cómo me cagan Estas mamadas, eh Y ve Ah, no mames Ah, no mames Neta No, qué mamada O sea Aparte del puto lag Que no me deja ser Mi madre Vale verga ¿Por qué se tiró Este pendejo Hijo de puta mierda? Me caga la madre eso Me caga los pinches huevos eso Puta madre Qué mamada No, qué pinche jalada Vale verga, güey Ya estamos aquí ¿Dónde está el pinche carbón? Puta Está del otro lado Vale verga Vale verga, cabrón Vale verga En qué momento No, no mames Es que al chile Yo nunca di el puto paso Como para que agarrara Y se tirara el hijo De puta este Oh, qué pinche jalada Y el pinche lag Ahorita no tenía tanto O sea, qué pinche pedo Le pasa a este puto juego De mierda Más bien a mi pendeja Computadora de mierda Ella me tiene hasta los huevos Que digo Sí, no tengo una computadora Bien verga, ¿no? Pero Pero pues no Para que me haga estas mamadas No mames Se va a hacer de noche Y aquí me van a violar No tengo ni carbón Y ya la cagué Puta madre O sea Vieron cómo pasé De lo chingón A lo De chinguen A su pinche madre No, eso es que Vámonos a la verga Aquí estoy en el pinche Pantano Y es donde más Spawnan enemigos A chingar a su madre Vámonos Hijo de puta Ahorita no tenía este lag O sea Qué pinche pedo Pasa, cabrón Ya escucho una araña En mi culo No sé qué pedo Vale verga Chingada Madre Puta madre Aquí era donde quería subir Y como que es por partes Donde hay lag Vale verga, güey No, qué mamada Ya estoy hasta el pita De estas mamadas O sea, ven Ya tengo por lo menos Algo aquí Miren un pico Chingón Ah, no mames Ya no tengo espacio Toma, te regalo esto No mames Qué pedo con el lag Ahorita que llegué Ustedes vieron No estaba así De la verga Por allá había una araña No sé qué pita Fue eso Vieron Dale pendejo Tírate otra vez Hijo de puta madre Chango Chango maricón Maricón Maricón, maricón Vamos a Creo que esto Con esto enciende No Este es uno De los Que les digo De los mods De la comida Entonces sirve Bastante chingón Esta madre Vale Me puedo Ya la purifico La pinche carne Ya la chingada Yo buscando Los pinches Piedra para hacer horno Y aquí me voy a chingar Estas Ya que nadie Los ocupa Ahí viene a mamar Este No mames Nomás volteo Tantito para allá Y a la verga Ya no me chingué ¿No? Sí, que te jodan Por pendejo Y es más ¿Qué dejan? Quito esta madre Es a la verga Culeros Está a ser mi casita Por lo Pinche casita De por lo Mientras de siempre Vale ver No mames Y volteo por allá Y veanos El pinche lag Miren como voltea No mames Digo Igual ustedes Lo pueden ver bien Pero no Yo lo veo De la pinche chingada Allá hay otra Madre negra No sé Qué chingados Es eso Supongo que es De los mods Me hubiera quedado Mejor en la puta Casita de Ulso Y saco Todas las papas Mods Más bien dicho En el siguiente capítulo Saco todas las papas A la pinche chingada Y este Y todos los cultivos Los miren Aquí zanahorias Saco todos los cultivos O sea la chingada Aquí se quedan los monjes Ya me vale verga Lo que me quieran dar o no Y otra vez me lanzo Donde estaba Porque donde estaba No tenía lag Puta madre Pon el pinche mapa Pendejo Si o sea Allá donde estaba La casita café De dulce Lo dejamos ahí Como Resguardo O sea no No sé No sé Me hubieran traído Las lámparas Y todo Pero vale Las papas Y la chingada Puta madre No Que pedo Mames Primero Era que porque El pinche lag Se generaba Uy no mami Allá hay luz No Quién sabe Este Se generaba Que porque ¿Cómo se llama esta madre? Orale ¿Y esto qué pedo? Este Se generaba Que porque Tenía los pinches puntos En el radar O sea en el minimapa De arriba Este pinche minimapa De mierda Se supone que era por eso Y ahorita que no los tengo Tengo otra vez El puto lag Vayanse a chingar A su madre Al chile Es que también Tienen unas pendejadotas En minecraft Sus reglas Son unas idioteses Pero cabronas Miren por ejemplo Vamos Pon el puto menú Pendejo Miren Entities Y aquí le das Y ya Según aparece En la madre Bueno Eso recuerdo Si miren O sea No mames Un chingo De monstruos Los rojos son monstruos Los verdes Creo que son Este pulpos O Ah no es cierto Los verdes Son murciélagos Donde hay cuevas Quita el puto menú Vale Verga Miren así Eso está el show Y los que se ven así Como que Medio transparentes Es donde están En las cuevas Los monstruos Vale Supone que era Por eso el lag Entonces ahora Si que vale madre Ay no mames Ahora se me quitó El lag con eso Poniendo eso Que jalada Que jalada Este cofre Ni me lo voy a llevar Es una mierda Y no tengo cuero Porque creo que tengo Miren aquí Creo que se ven Los mods Que tengo Tengo Mastrapolation El de láser Ajá Ah Tengo el buildcraft Que no sé Para qué chinga O sea Lo he escuchado Que lo utilizan Y la chinga Motor Es una porquería No No sé La neta Yo nunca lo utilizo Ay wey Ah miren Lo negro era Petróleo Lo que vimos ahí Este Pues esto es igual Quisiera yo una mochila Ahorita para guardar Todo Y a la chingada Pero no tengo cuero Y permeable De tuberías Que locochón Y pues sería Todo esto No Que por cierto Aquí está Quería ver esto La steel Me voy a hacer Una espada de steel Puta Dejé la pinche mesa De crafteo Allá Vean Que se comen A los monjes Chinguen a su madre Por culeros No Y por pinches ratas Son bien ratas Los monjes No mames A la madre Acá no había visto Que había más cultivos Si es de donde vengo Va Vamos a hacer La pinche mesa De crafteo Ya ni pedo Vamos a hacer esto Vamos a Es que no sé Si que No la voy a quemar No la voy a quemar No la voy a hacer Tablones de madera Porque igual Me serviría como carbón Y aquí lo que haya De carbón Y minerales Que vimos allá abajo Naranjas Y la chingada Y que se queden Yo creo que en todo el mundo Salen también No pues no mames No mames ¿Qué es esto? ¿Es esta? Cooper Cooper del Master Polation No sé si se Pero tiene 150 de durabilidad Y este es Steel Supongo que es esta Tiene 301 Coal Ingot No sé Ni que pitas Con eso No veo ninguna negra Realmente este no creo que sea Es Titanio Ay wey Titanio Granito Ni sale Igual y es este ¿No? Negro que está aquí Pero no mames Está como reforzado Con algo No mames 12.000 Vamos a hacernos una espada Porque no mames No No quiero que me salgan Las clásicas sorpresitas Este Déjenme pensar Qué pendejo No quiero pensar Ni que ni madres No traigo Pinches sticks Pinches sticks de mierda Puta Vamos a poner más espacio Que nada Pero bueno Pinches saplings Yo no sé Ni pa' qué madre Los traigo A ver Este no mames Ya me voy a dejar Esos que pendejo No mames Esta mamada ¿Qué? Se la puedo sacar Donde quiera La caña de azúcar Si me la llevo Por si acaso Puta Ya quisiera Que me diera hambre Para tragarme este Y que me dé espacio ¿Qué es esto? Pez dorado Cocido No suena mal No suena mal Crespón con queso Sepa la chingada Que es un crespón Yo no sé Qué pitas Es un crespón Qué pinche jalada Es eso Y miren Que podría Digo Ya para terminar El capítulo Cocinar Las pinches 14 papas Que traigo Digo De todos más Hay un chingo De papas Allá afuera No hay pedo ¿Y esto qué? No sirve Para nada O sea Porque ni siquiera Aquí afuera Ahí está Bedrock La piedra irrompible Se pueden hacer No mames ¿Cómo rompes la piedra irrompible? Miren Aquí está esta madre Ahí es carbón Y esto Miren Puta No se puede Descraftear A ver No mames No se puede Descraftear Es que es carbón Ya va a ser de día Pero pues ya Chingo a su madre Porque la neta Pues vamos a cocinar Vamos a cocinar Las pinches Papas Pedorras No se enojen Si de repente De vez en cuando Me adelanto A hacer alguna Que otra cosa Por ejemplo Ahorita que tengo El pinche lag de mierda Supongo que es por El pinche fraps Y la chingada Ay no mames Ese monja ¿Cómo se metió ahí? Pinche zombie Brincando ahí Así como buscándolo No mames Y pues si No se enojen ¿No? Es más Saben que Hay cosas Que luego Me hacen Este Puta madre Puta No quiero con esa Con esta Voy a ponerle creativo Y se me hace Que lo que me está Lagueando Es la puta animación Del agua La cantidad de monos Pendejo Bueno ya la puse Ya ni pedo Pinche agua ¿De dónde wey? Se ve hasta como Mojadito ¿No? La tierra Puta madre Puedo volar Y yo aquí Puta No puedo ni volar Del pinche lag De mierda Su puta madre ¿Puedes bajar imbécil? Puta madre Si miren Como se me laguea Como que se va quitando el agua No Está igual Está bien de la pinche Qué chingada Este pedo Entonces lo que les digo No se encabronen Si de repente Me agarro Me adelanto un poquito Por ejemplo Ahorita Acabemos Este pedo A la madre Estaba viendo algo Súbete Puta madre Pinche chango Idiota De mierda Esa piedra Nunca la había visto Esta que está aquí ¿Eh? Qué pedo Vamos a Vamos a quitarle El creativo Para que vaya Nomás Yo quería ver Si era la pinche agua Lo que me está Lagueando Pasado de verga Pasado de verga A ver Ah no mames Si es ¿En qué cual estoy? Ay no mames Estaba en No mames Estaba en Modo aventura Y lo quito igual ¿Vieron? Qué pedo Pinche lag Entonces pues les digo No se encabronen Digo voy a agarrar Y la neta Es que le voy a No le voy a poner Creativo Sino que voy a ponerle Sin monstruos Y la chingada Y voy a mandar Toda la madre O sea voy a Voy a quitar Todos los cultivos En chinga Para que sea más fácil ¿No? Para que sea más práctico No No estemos que con el Puto lag Porque ya saben Cómo ven cabrones Pinche lag de mierda O sea no sirve Para una puta madre No mames Se la trago Luego luego Mucha chingadera Entonces pues si Me voy a regresar Donde estaba El pinche bosquecito Porque allá no tenía Nada lag Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Porque si me paso Luego no puedo renderizar Chido O se tarda un montón Quien sabe Cuando comenzamos A hacer los gameplays No se tardaba Tanto en renderizar Quien sabe Qué petos pasa No sé si se va Chingando la máquina Poco a poco Qué pedo Se supone Que las de él Son las más chingonas O bueno Más bien son De las mejores Que hay Puro pinche chile La neta Tengo yo una de él Y no Está Está chida Si eres diseñador Yo soy diseñador Y está chido Para eso Para que agarrar Y estar de gamer Grabando con Fraps O Camtasia O lo que tú quieres No Está de la pinche chingada La neta No, no conviene Entonces en todo caso Las empresas Están mal Mira mami Se está flotando Y por qué Y por qué tanta agua Aquí O sea Qué pedo Qué pinche Pedo A ver No le quitamos Esa madre De las entidades Del mapa Subió un pinche Un pinche rey De frame No mames Y pues si La neta Le voy a adelantar O sea Le voy a quitar Todos los putos cultivos En modo pacífico Para que no me ataque Ningún puto loco Y poco a poquito Y ya No Y la neta Si me voy a adelantar Un poquito No pasa nada Ah No mames Con esta mamada Pues vale amigos Hasta aquí dejamos Este capítulo Ah Es la que agarré Dije No mames Qué mamada es eso Con él Si es la que yo agarré Hasta aquí dejamos Este capítulo Y nos vemos En la próxima No se olviden De darle like Y comentar Nos veremos Híjole Ni que decirles Que día Pero Nos veremos Algún día de estos Aquí en Pendejaditas y mamadotas La serie Yes Cámara ahí se ven